Mirror Match de Bison Hubo de Zinc Ahora viene Clevin Barrow y Camilo Fighter Ok Ok, Clevin es el verde me imagino, mientras que Camilo es el rojo Por lo agresivo saco que es Clevin Uy, lo castiga, no le entra la mediana En esta versión me dicen que es un poco más lenta esta emulación es más parecida al arcade y hay algunas cosas que no salen como en el en el Fightcade Uh, round de ventaja para Clevin Que quiere ser más agresivo Clevin intenta cambiar el lugar, no lo deja agarrar Camilo Fighter y ahora está en la esquina Clevin pero sale muy bien, se defiende mediana y agarre La presión de Clevin se regala Camilo no castiga a Clevin perfecto con las tijeras Camilo y ahora lo tienen en el esquil de Clevin Mozergo puede salir de la presión Clevin Barrow Muy bien Camilo muy bien que ha sido perfecto pero ahora uy, falla un poco un momento de presión de parte de Clevin intenta agarrar bien ahí poniéndose pareja en la pelea se va poniendo parejo esto ven acá Jerikazar dice que es recontra lenta un problema para Jerikazar que no está acostumbrada a esa versión pero vamos, si se puede Clevin presionando con todo a Camilo lo lleva lo tiene en la esquina va a ser la infinita adiós Camilo no creo que se vaya a zafar le está clavando a la infinita que solamente funciona en esa esquina y muy bien ejecutado por parte de Clevin Barrow toda la vida uy, se le fue la oportunidad de cerrar la partida ¿qué pasó? la cantidad de botones que apretó Camilo no hay un problema para Camilo uy, uy, uy Clevin está por morir trade no se marea Clevin de suerte salta sobre su sitio y lo patea por la espalda qué suerte para Clevin Barrow 1 por 0 te esperamos Andrés te esperamos póngale Turbo y Castard dice que sin Macros no puede sin Turbo no puede le está costando 1 a 0 para aquí Clevin Barrow ambos salen con tijeras castiga la de Camilo lo tiene en la esquina Clevin un golpe más no llega a conectar pero igual está bastante dañado Clevin Barrow y mareado un, dos perfecto mareado de nuevo no se mareó no y con eso lo puede ganar con eso lo puede ganar si lo conecta bien lo puede matar con eso muy vivo Clevin Barrow no falló ¿por qué falló? qué manco Clevin Barrow oye por lo visto no entra no entra las tijeras porque no le hizo el Red Easy bueno yo no uso Bison me dirán por qué no le hizo Red Easy a Bison puede ser por la caja están diciendo por ahí saludos a Julio Iglesias que va a ser el futuro campeón pero vamos a ver a mí me está sorprendiendo el desempeño de Camilo Fighter contra Clevin lo tiene en la lona y se viene el 1 a 1 1 a 1 señores bien Camilo bien Camilo ah no y viene el Sanjef de Clevin entrenado contra Bison vamos a ver el desempeño de ese Sanjef otro Sanjef que utiliza el color verde el color verde el favorito de muchos le falla le falló el Spiripile de la Vera le falló no le salió la jugada de Faikade está castigando el boliviano lo tiene bien medido no se quiere acercar se va a quedar ahí atrás el boliviano tiene que hacer que Clevin se le acerque Clevin no castiga el pisotón de Bison tenía que haberle metido un cabezazo por lo menos castiga bien el área salta a Clevin busca castigarlo lo sigue presionando en la esquina recibe con patada con puño fuerte abajo una patada para pararlo no puede hacer nada Clevin bien medido por Camilo Camilo está que pega pega y pega y Clevin recibe todo el castigo para hacerle una lata de cerveza Clevin Balrog está seco creo por eso está perdiendo una barrida barrida ahí está golpe chico y Spinny Pine Driver ya está se cierra este round a favor de Clevin Balrog estoy viendo oh lo pararon con media se acerca a Clevin toma distancia no castiga ok sentón chino como decimos acá porque era jugada de lingo lo castiga en abajo Spinny Pine Driver queda lejos de la esquina no lo va a castigar bien si llega si llega llegó uno a uno la cerró bien Clevin uno o dos como iba a ver vamos a confirmar ahorita cuando veamos la pelea creo que iba uno a uno acá tiene que decir si es pelea tres va uno a uno el puerco puerco ahí se pelea cuatro dos a uno va dos a uno a favor de Clevin dos a uno gracias Aldo el puerco hay una jalada y está así muy cerca muy cerca es momento de Clevin que haces que haces Clevin lo busca barrer lo busca muy buena esa con golpe medio ahora si él tiene que tomar intentó jalarlo intentó jalar Clevin falló está muy cerca muy lejos perdón no puede testigar tiene que esperarlo Clevin tiene que esperar Clevin siempre para adelante pero eso es un error no te puedes ir para adelante con ese marrano no puedes hacerla vamos puerco porque le dan cariño al puerco ese puerco es una porquería ok Clevin lo trata de esperar con el Ariad pero el Ariad no castiga al cabezazo de Onda no 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 el de Onda tiene prioridad a lo mucho puede hacer trade pero significa comerse daño ok ya lo castiga no está equivocándose mucho Clevin intenta jalarlo Onda no estaba tan cerca tiene la ventaja el gordo todavía ven hace trade igual tiene mucha prioridad el cabezazo Clevin intenta llegar ha perdido mucha vida no está concentrado en esa pelea tenía que ver está un poco más tranquilo llega a castigarlo viene muy bien salió Onda ok lo va a tiene que saltar con pecho saltas con pecho papá que pasó se viene el 2 a 2 parece si es que Clevin no se pone no se pone astuto está peleado esto molestando con el porco salto perfecto hacia atrás barrida busca hacer cross up no busca hacer cross up puño medio y luego el spinning pile driver buena opción ok está muy abajo en vida onda si Clevin se pone ahí entró bien el Ariad tiene todavía chance Clevin tiene que esperar si no tiene que ir al ataque tiene que ser un poco más pasivo porque el puerco todo tiene ventaja para los golpes así que tiene que esperar Clevin lo barren al marrano salta con pecho trade que le combine a Sanjev y estamos 3 por 1 3 a 1 le escucharon a Clevin 3 a 1 adelante Clevin vamos a ver que hace Camilo si continúa con el puerco si cambia a Guile puede ser Guile o puede ser Sagat vamos a ver el manejo de Guile si es un Guile que se sepa el match va a ser muy muy complicado para Sanjev que igual está perdiendo mucha vida Guile tiene que zonear bien no le salen seguido los Sonics es el problema para Guile le castigan bien está muy castigado está con todo Clevin encima de Camilo y le saca el rol de ventaja no tiene tanto lo pone porque sabe que es counter pero no lo maneja mucho y le puede jugar en contra eso tiene que ser un poco más pasivo tiene que ser más aguantado de ese Guile para que le pueda sacar round y le pueda ganar la pelea a Clevin porque Clevin se la sabe con Sanjev ya está encima de Guile ok perfecta la flash kick evitando la presión muy cerca se regala para que le puedan lanzar al spinny pile driver está por morir ya jugaron y ambos han pasado a la siguiente ronda ok round de ventaja también para Guile cada uno tiene un round round 3 a 1 va ganando por el momento Clevin y si pierde Clevin con Sanchez va a entrar de nuevo Bison ok ahora si finalmente llegó a castigar con el flash kick Guile se le acerca a Clevin siempre sin miedo lanzando sus barridas no te tienes que acercar Guile tienes que estar de lejos Sonic Sonic nada más ahí está Sonic otro Sonic otro Sonic otro Sonic y alguno que tiene que ser lento ok trade ahora si está a favor de Sanjev tiene que ser tranqui no carga la flash kick vino con todo Sanjev ahora si le funciona la flash kick a Camilo está muy dañado Sanjev salta con ese puñete se lleva su punto número 4 4 a 1 a favor de Clevin la falló ok vino de nuevo Guile es la mejor carta que tiene porque si le gana Sanchez va a venir Bison y contra Bison también le puede servir Guile tendría que haberla ganado es la anterior para poder tener más chance pero igual 4 a 1 a favor de el brasileño Clevin Balrog que está utilizando a Sanjev y uno tiene Camilo de Bolivia de Bolivia los chicos están jugando desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia se han dado citas diferentes jugadores de parte del continente hay brasileños chilenos peruanos también en este torneo offline el champion ahí Clevin quiere acercarse a pocos está con menos vida que Guile pero siempre buscando barrera eso es la flash kick ok de todas maneras sigue castigando a Clevin tiene la ventaja todavía Guile tiene que buscar no con mediana ahí está pura mediana perfecta la flash kick nada que hacer para Sanjev ron de ventaja para Camilo si Hernán es en Bolivia ahí están rompiendo vasos celebrando los chicos tiene que tener mucho cuidado Clevin es complicada la pelea no le entró la patada fuerte no tiene que seguir con mediana la mediana tiene más rango y es más rápida que la patada fuerte ahí está fallando Camilo es falta de conocimiento en el match cuando gira Sanjev la patada mediana es kilométrica y le cae la patada mediana y después le cae el Sonic así que tiene que ser cuidado ajá con esa mediana nada más cuidado que se viene Clevin se le viene encima va a querer saltar Clevin que se quede tranqui que no lo deje acercarse mucho porque también le puede venir un spinny pile driver tiene que seguir tirando Sonic no barrida ahora sí flash kick y es 4 a 2 4 a 2 cuidado cuidado Clevin pero Clevin acaba en más meter Bison si no me equivoco y con ese Bison tendría que cerrar a Camilo Gile es un buen match contra Bison pero yo creo que más conocimiento de match tiene como se llama Clevin que bien Clevin como Bison que Camilo como Gile ay que error es momento de presionar y si Gile no se agacha ahora sí salió de la presión de Bison tengo que tener mucho cuidado intentó castigarlo no como falló se venía perfecto el agarre son peleas a 5 y es round de ventaja para Camilo es FT5 Mauro bueno vamos a quedar 5 a 5 quedamos en el decoro no repartemos los puntos lo tiene en la esquina la presión de parte de Bison esperando que se regale Gile lo hizo Gile la lona Gile match point para Clevin Balbo lo que duele en esas tijeras un error ¿por qué te tuviste que regalar Camilo? ok muy bien lo esperó perfecto con la flash kick el agarre de parte de Camilo lo lleva en la esquina Clevin busca agarrar de nuevo lo castiga Clevin con la combinación y creo que se viene el Redisi se viene el Redisi no no pateó no pateó Clevin viene Camilo con todo tiene la chance de poder llevarlo un agarre no no se decidió agarrar saltó pero lo que hacía bien con las tijeras Clevin Balbo busca el cross up se vienen las tijeras y el agarre de parte de Clevin y es 5 a 2 muy bien bien jugado por Camilo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.